¡Venga! ¡Sosurra lo que está tu lado! ¡El cielo no puede contener el amor que tú no pese! ¡Mira el que está tu lado! ¡Tú me lo sospechando! ¡Tú me lo sospechando! ¡Ahora mí lo sospechando para mí! ¡Mira el que está tu lado! ¡Yo te necesito! ¡Yo te necesito! ¡Alla digo a ti que necesitaba oír esa palabra! ¡Aleluya! ¡Mira el que está de coro! ¡Hubo una vez una cadera que te ataba! ¡Pero yo creo que este cuadro está lleno de gente que son libres! ¡Porque son libres! ¡Ahora! ¡Vamos a testificar juntos de la cadera que teníamos! ¡Porque a veces! ¡La cadera tiene que venir sobre nuestra vida para nosotros apreciar la libertad! ¡Tú no puedes apreciar la libertad que tú tienes si tú un día u otro no has estado encadenado! ¡Cállalo! 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 ¿Qué? ¡Cállalo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!